Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hiromi Yagi. Yo soy bióloga de la Universidad Nacional Agraria La Molina con estudios de maestría en biodiversidad de la Universidad Autónoma de Madrid y me desempeño en lo que es la conservación de la biodiversidad. Y por el día de hoy en las charlas sobre ciencias y sociedades que está organizando este MUNI, les voy a hablar sobre cuál es la relación entre la pérdida de espacios naturales y las pandemias. Para esto quiero primero mostrarles las ideas principales que quiero que se lleven de esta charla, que son cinco. La primera es que todos los microorganismos son fundamentales para la vida en la Tierra. La segunda idea es que algunos microorganismos, sin embargo, causan efectos negativos en la salud humana. La tercera idea es que algunos pueden pasar de animales no humanos a humanos. La cuarta idea es que la probabilidad de este contagio se incrementa por la destrucción de los ecosistemas, el tráfico de fauna y la insalubridad. Y la última y quinta idea que quiero que se lleven de esta charla es que conservar la naturaleza y sus servicios es fundamental para nuestro bienestar. Y ahora desarrollaremos la primera idea. Los microorganismos son fundamentales para la vida en la Tierra. ¿Pero qué son los microorganismos? Bueno, la palabra microorganismos es un término amplio, más genérico y operativo que taxonómico, pues abarcan las bacterias, las llevaduras, los hongos, los virus y los planos. Para poder verlas necesitamos un microscopio, ya que su tamaño varía desde menos de 100 nanómetros hasta casi un milímetro. Ahora les voy a pasar un video más o menos para que tengan noción de la escala de los microorganismos. Este es un renovirus que mide 0.03 micrometro. Este es el poliovirus que es 0.03 micrometro es igual. Este es un virus de la influenza que es 0.1 micrometro. Este es el virus de la rabia que mide 0.15 micrometro. Este es un bacteriófago que mide 0.2 micrometro. Este es un virus de la viruela que mide 0.3 micrometro. Hasta aquí todos estos han sido virus. Luego viene la bacteria que es el cetococcus de un micrometro. El lactobacillus de dos micrometros. El escritiapoli de dos micrometros. Luego aquí viene un glóbulo rojo de 8 micrometros. Esta es una levadura de 10 micrometros. Aquí aparece una célula de la piel que mide 3 micrometros. Un espermato del humano de 60 micrometros. Un grano de polen de 90 micrometros. Una neurona de 1.200 micrometros. Un huevo humano de 130 micrometros. Una uglena de 130 micrometros. Una diatomea de 200 micrometros. Y un paramecium de 250 micrometros. Aquí se ve ahora una ameba de 0.5 milímetros ya. Un tardígrado de 1.5 milímetros también. Aquí un huevo de una ana. Y al fondo se ve un cabello. Pues bien, ahora que tenemos la noción de la escala de los microorganismos. Les comento que el número total de microorganismos que se estima que hay en la Tierra está entre los 9.2 y 31.7 por 10 elevado a la 29, más o menos. El número es tan grande que solo con eso podemos decir que son muy importantes para los procesos bioquímicos de la Tierra. Y para que se hagan una idea de cuánto tiempo han estado en la Tierra, vamos a ver que la Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Y las bacterias más antiguas, unos 3.500 millones de años. Y los humanos, unos 150.000 años. Para que vean que ellos han estado en la Tierra desde muchísimo antes que nosotros. Y han evolucionado con nosotros. O mejor dicho, nosotros con ellos. Solamente hace falta pensar en nuestro microbioma para ver lo importantes y fundamentales que son en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, acá hay una persona, en el cabello hay microorganismos, en la cavidad oral, en las fosas nasales, en la piel, en la vagina, en el esófago, en el estómago, en el colo, ¿no? Todo eso es el microbioma que poseemos los humanos. Estos microorganismos también son fundamentales para la producción de enzimas. Que son utilizadas tanto en la industria y en la medicina. Desde la producción de detergentes, la producción de alimentos, la producción de biocombustibles. No todos son utilizados para la industria. Y también para la medicina. Incluso no solamente en las bacterias, sino también los virus son utilizados para terapias en rehabilitación. Cuando nos infectamos de microorganismos, hay virus que se alimentan de las bacterias. Entonces también hay terapias para eso. La segunda idea. Si bien los microorganismos son muy importantes y fundamentales para la vida y la Tierra, hay algunas que causan efectos negativos en nuestra salud. La influenza, por ejemplo, que causa la gripe. El virus de la influenza que causa la gripe. El virus del HIV que causa el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La bacteria Neisseria meningitis, que causa la meningitis, que es la inflamación del cerebro y del cordón nervioso. O el Plasmodium falciparum, que es un protosuario que causa la malaria. Nomás para poner un ejemplo de lo dañinas que son. La malaria en el 2018 causó la muerte de 405.000 personas, solo en un año. Y ahora hablando del gran protagonista de estos últimos meses, que es el virus del coronavirus, SARS-CoV-2. Se llama SARS-CoV-2 porque es muy parecido al brote de SARS que hubo en el 2002. Solo que es muchísimo menos letal. Por ejemplo, la tasa de letalidad del coronavirus es de 3.4%. Mientras que la del SARS que apareció en el 2002 es del 9.6%. El nombre de COVID-19, que muchos de ustedes deben de haber escuchado, se debe a... Es la enfermedad. Es el nombre de la enfermedad. Entonces, el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. COVID-19 se llama por CO de corona, B de virus y D de visis, que es la enfermedad en inglés. Y 19 por el año que apareció, creo que fue el año pasado. Bueno, pues bien, los virus son organismos súper simples, pero increíbles. No son... Tienen un material genético en el interior. Tienen también una capa proteica que los protege, su amarillo, que es una proteína N. Luego tiene otra capa que lo vuelve a proteger. Y otras proteínas en bebidas que le ayudan a... Que le ayudan a entrar a la célula, ¿no? A las células humanas. Si bien existen unas varias grupos de coronavirus, existen cerca de 200 coronavirus definidos, solamente 7 de ellos causan enfermedades en los humanos. ¿Cuántos de ellos son endémicos? Dos de ellos son epidémicos, como el SARS y el MERS. Estos endémicos son los responsables de los casos conocidos de resfriado, ¿no? De un 15 y 30% de los casos conocidos de resfriado en el mundo. Y el que conocemos ahora, el SARS-CoV-2, es el pandémico. La diferencia entre enfermedades endémicas, esporádicas, epidémicas y pandémicas está relacionada a la magnitud y al rango que alcanza la enfermedad, ¿no? Como ven, los endémicos son puntos muy diseminados, pero muy aislados. El esporádico es el punto K, un punto K, por ejemplo. Epidémico es cuando ya la extensión es mayor, pero es la mayor concentración de enfermedad. Y el pandémico ya está más generalizado, traspasa a países y hay mayor concentración. Pues bien, para más o menos, como les comenté, el nuevo coronavirus SARS-2 es bastante contagioso, pero poco letal en comparación al SARS y al MERS. Por ejemplo, el SARS de 50 personas infectadas mata a 5 personas. El MERS de 50 personas infectadas mata a 17 personas. Y el coronavirus, hasta la fecha, se tiene que, de 50 personas infectadas, mata a una sola persona. Pero esto no afecta a todos por igual. La enfermedad no afecta a todos por igual. La mayoría de los casos puede ser una enfermedad leve, ¿no? Que es como la gripe, como dicen. Es una tos seca, presentas la fiebre. Pero también se puede ver severa. Nuestro mismo sistema inmune, cuando combate la infección viral, hace que nuestros pulmones se acumulen de fluidos. Entonces, los fluidos hacen que sea más complicada la respiración. Entonces, nuestros niveles de oxígeno en la sangre van disminuyendo por debajo de lo normal. Esto es una reacción severa a la enfermedad. Pero también puede pasar que se vuelve crítica. Nuestra respuesta inmune se vuelve descomunal. La infección viral lleva a una sepsis, una caída peligrosa en la presión sanguínea. Y esto se conoce como shock-seg. Los órganos dejan de funcionar por la falta de oxígeno. Hay una inflamación, etcétera, etcétera. Por eso, cada persona es diferente. Nosotros sabemos que hay un grupo más vulnerable, que son las personas ancianas, porque de por sí su sistema inmunológico está más envejecido. O personas con antecedentes como la diabetes o asma, que tienen problemas ya respiratorios. Pero eso también puede afectar a diferentes edades. Y no se sabe por qué. Quizá nuestro material genético hace que tengamos una predisposición a reaccionar diferente ante la enfermedad o ante el virus. Pero existen también diferentes pandemias que han habido a lo largo de la historia de la humanidad. Esta no es la primera. Como ven en el diagrama, acá se puede ver. Este es un diagrama que muestra las muertes por pandemias sufridas por la humanidad en diferentes épocas. Aquí se ve la peste bubónica, la viruela, la gripe española. Aquí está el SIDA. Y como ven aquí, abajito, se ve un puntito. Ese es el coronavirus. No, felizmente aún está pequeño y no se compara a otras pandemias que hemos tenido. Pero depende de nosotros que siga así de pequeño. Y muchas de estas pandemias han sido pasadas desde animales, humanos, los virus, a humanos. A esto se le conoce como enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos. A través de la exposición directa o indirecta de los animales y a los productos derivados de esto. Hay que tener presente que existen aproximadamente 1.415 patógenos conocidos para los humanos. Y 61% de ellos son zoonóticos. Por ejemplo, está el SARS, que viene desde los murciélagos. El ébola, que apareció en los primates. La rabia, que apareció en diferentes vertebrados o mamíferos. El MERS, que apareció en camellos. El Zika, que apareció primero como en monos. Y de ahí es transmitido por un vector, que son los mosquitos. Y el jantavirus, que lo transmite en las ratas. Pues bien, desde que apareció el brote del SARS-CoV-2 a mediados de noviembre, ha habido investigación de diferentes lugares y países. Y les quería mostrar esta de aquí, que es el ciclo de transmisión potencial del SARS-CoV-2. De la publicación de aspectos zoonóticos del COVID-19. Aquí se puede ver el coronavirus. Se puede ver un hospedero natural, que son los murciélagos. Y luego unos intermediarios, que son otros vertebrados. Y aquí estamos los humanos. Y se puede ver, acá es la pregunta, si es que han habido huéspedes intermedios. O el paso del coronavirus a los humanos. Otra publicación bastante interesante es esta. Donde se ve que el pangolín-CoV, que es un virus de pangolín, tiene un 91.02% de semejanza al COVID-2. Al de nosotros, al SARS-CoV-2. Pero es incluso, el SARS-CoV-2 es incluso más semejante al RAT-G13, que es el de los murciélagos. Otros estudios de esta misma publicación que mencionan, muestran que 5 aminoácidos para la proteína AC2, es consistente entre el del pangolín y el de humano. Aparte, en esta publicación también se ve que solo el SARS-CoV-2, el que ataca a los humanos, solo tiene una secuencia que codifica para una enzima que probablemente esté relacionada con el anclaje a las células humanas. Que esto no tiene ni los murciélagos ni el virus de los pangolín. En este mismo artículo científico que analiza todo el genoma y se ve el árbol filogenético de los virus, y también con unos marcadores, se ve claramente la relación del virus del pangolín, el virus del murciélago y el COVID-2 de nosotros, ¿no? En ambos casos. A este todo grupo se llama SARS-CoV-2. Todo el grupo es junto. Entonces, de esto se pueden sacar muchas cosas. Naturalmente, puede haber sido así. En un estado 1 está el virus, en un estado 2 está el reservorio natural, en un estado 3 está un intermediario, en este caso puede ser un pangolín, o otro vertebrado animal, y en el estado 4 el humano, en el estado 5 nosotros ya hacemos la diseminación por el mundo, ¿no? Si bien nos gustan las teorías conspiratorias de que puede haber salido el virus de un laboratorio que ha sido creado para bajarse en la economía mundial o cosas de ese estilo, es muy probable y está más aceptado científicamente que hasta haya podido pasar de una forma natural. Y solamente hace falta ver cómo es nuestro sistema de transporte global para ver lo fácil y conectado que está el mundo y lo fácil de que es posible transmitir de un lugar a otro un virus. Entonces, más allá de esto, la probabilidad de contagio se incrementa por la destrucción de los ecosistemas naturales y el tráfico de fábricas y la insalubridad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el comercio no regulado de animales salvajes, sobre todo en Asia, en partes de Asia, África y Sudamérica, porque son los que más consumimos animales salvajes, y el contacto directo que se expone aumenta el contacto directo de los humanos con virus y no solamente con virus, sino también con otros patógenos alojados en estas especies. Al crecer el consumo, se vuelve cada vez más difícil que existan normas de seguridad alimentaria, crece el consumo a lo largo de toda la cadena, ¿no? Entonces, desde que cazas al animal, lo transportas, lo manipulas para la venta, hasta la cocina y el consumo, crecen las probabilidades de contagio, porque no tienen normas de seguridad. Aparte, el potencial para transmitir este virus aumenta, particularmente cuando se embarquetan todos juntos. Están en jaulas, afiñados, si hay animales heridos, hay animales enfermos, si había uno que estaba sano y no tenía el virus, ahora como están amontonados, se contagian entre ellos. Y esto está relacionado bastante a lo que es el cambio de uso de suelo. ¿Qué es esto? Nosotros como población humana y en constante expansión, requerimos de formas persistentes de espacio y recursos adicionales. Entonces, convertimos el bosque en suelo para agricultura. Se está despejando la tierra para cosechar productos, así como para poner asentamientos humanos, enlaces de transporte, etc. Esto hace que los animales pierdan su hábitat y estemos más en contacto con ellos. Este es un ejemplo más cercano, que este es de la Amazonía, es una foto de la Amazonía, donde se ve cómo va aumentando el espacio para ganado y va disminuyendo el bosque. Este es otro ejemplo, la pérdida de bosques en Malasia, Indonesia y África Subsahariana para plantaciones de... Para las plantaciones... Esta es de... Sí. De palma aceitera, ¿no? Ahí al fondo se ve el bosque siendo quemado y aquí se ven las plantaciones ordenadas de palma aceitera. Hacemos esto sin saber que de verdad nos está perjudicando a nosotros, ¿no? Existen bastantes factores relacionados al cambio de uso de suelo. Entre ellos, como ven en este diagrama, donde se ve la relación del cambio de uso de suelo y los impactos en la salud humana, vemos que la violencia, la pobreza, la falta de opciones en el mercado, incentivos del gobierno, etc., hace que incrementa la necesidad de recursos y de espacio. Esto lleva consigo la migración, inmigración y asientamiento. Y esto a su vez también vuelve a la violencia, la pobreza y la falta de opciones, ¿no? Pero también vuelve a la expansión de la ganadería, la agricultura y la minería, también el cambio de uso de suelo, como mencioné, y el impacto de la salud humana, ¿no? Porque aparecen vectores, incrementan las enfermedades de contagio entre personas a personas. Si bien hay acceso a los cuidados y por la construcción de carreteras hay hospitales, también hay más interacciones humano-animales. Cambia la dinámica de las enfermedades de los animales. Este cuadro es de la evaluación de los ecosistemas del milenio, donde se ve claramente la relación entre las enfermedades y su fuente antrópica. Aquí solamente me voy a mencionar uno, que es el de la malaria, con el que estamos más familiarizados, seguro, donde se ve que la malaria, su distribución es América, Asia y África. Los casos por año son 350 millones de casos por año. Los mecanismos de emergencia son invasión de nicho y expansión de vectores. La fuente antrópica es deforestación y proyectos de agua, ¿no? Y a esto hay que añadirle el cambio climático. Relacionado también al cambio de la distribución geográfica de los animales, por ejemplo, en este caso los vectores y los mosquitos, al cambiar su rango geográfico por las diferentes variaciones de temperatura y clima, viajan y se expanden, ¿no? Entonces ese cambio hace que estemos en más contacto directo con él. ¿No? Igual, esto que dicen de los proyectos de agua, los mosquitos se reproducen en agua. Entonces ahí dejan sus huevos, luego incumplen todo su ciclo, para luego volver al mismo ciclo de picar, contagiar, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos al punto número 5. Y al final, y el más importante para mí, que es el conservar la naturaleza y sus servicios es fundamental para nuestro bienestar. De lo anterior, podemos sacar que la salud del ambiente, la salud animal y la salud humana, todos son, es en conjunto, ¿no? Uno no funciona sin el otro. Y con salud animal no solamente me refiero a la salud de los animales silvestres, sino también a los animales domésticos, y estos no solamente son los gatos y los perros, sino también a la salud del ganado. Ya sean cerdos, vacas, aves, de corral. Porque, no sé si se recuerdan, pero hace un año, China tuvo que sacrificar cerca de 2.1 millones de cerdos por la peste porcina africana. ¿No? Entonces, los estados de hacinamiento en las granjas de animales es muy importante para que la salud no se vea comprometida, ¿no? Nuestra salud y la salud de ellos se vean comprometidas. Otra cosa importante es que nosotros nos tenemos que ver como parte de todo un sistema, ¿no? Nos tenemos que, nosotros somos partes del sistema. O sea, realmente nos hemos visto por encima de la naturaleza. Pero nosotros somos parte de ellas. Pensar de esa forma, pensar de una forma ego, solamente nos trae consecuencias negativas. Pensar de una forma ego solamente puede traer consecuencias positivas. Es así que desde las diferentes ciencias, la ingeniería, la tecnología, las matemáticas, debemos trabajar en soluciones que nos consideren a nosotros los humanos como parte de la naturaleza, ¿no? Mejorando la comprensión de la misma para poder adaptarnos, innovando en la infraestructura, planificación territorial, restauración, y hacer frente a los retos que enfrenta la sociedad, ¿no? Esta situación en la que estamos pasando ahora por lo del COVID-19 está sacando lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Si hay gente que está afán y se quieren aprovechar de la situación, ¿no? Pero aparte se ven bastantes iniciativas buenas como, por ejemplo, la de la UNI, la de la Católica, que están tratando de crear respiradores mecánicos de diferentes formas, con diferentes herramientas, y también la de la San Marcos, que quiere crear mascarillas, ¿no? Nosotros de esta situación tenemos que sacar lo mejor de nosotros y es la única forma que salgamos seriosos de esto, ¿no? Entonces, aquí les muestro las diferentes referencias que he utilizado para armar la presentación. Y solamente me queda decirles que muchas gracias. No sé si hayan preguntas, pero me están diciendo que no. Y no hay preguntas. Entonces, como les decía, ¿no? Desde las diferentes ciencias tenemos que seguir trabajando juntos para salir adelante de esto. Y mencionarles también de que quizás no somos enfermeros y no estamos en la primera línea de defensa, no somos doctores, no somos policías, nada. Pero solamente con el hecho de nosotros y estar quedándonos en nuestras casas, o tener la mínima precaución para no contagiar ni ser contagiados, ya estamos haciendo bastante. Les quería agradecer mucho a todos ustedes y también a STEM Uni por este tipo de oportunidades, que también son intereses de importantes. Y, pues, eso sería todo. Y muchas gracias por haberme escuchado y estar aquí. Gracias. Gracias.